La educación técnico-profesional es un eje fundamental de desarrollo para nuestro país, ya que reúne al 37% de los estudiantes de educación media, al 42,6% de la matrícula total de educación superior y a más de un millón de trabajadores en espacio de capacitación y certificación de competencias. Sobre el aporte monetario superó los 70 millones de pesos y fueron utilizados para implementar las especialidades que imparte el establecimiento. Fondos que fueron en directa beneficio de las estudiantes, implementando recursos de alta gama en las especialidades. En el caso de administración nosotros adquirimos impresoras 3D, que es de la mejor calidad y de las más cotizadas y utilizadas en empresas, ya que trabajan en estas impresiones de recursos 3D. También incorporamos cursos de certificación de Softland, software contable, simulación de negocios para la especialidad de administración, entre otros. En lo inmediato, estos nuevos recursos educativos favorecerán a 200 estudiantes entre tercero y cuarto medio, quienes podrán ampliar su gama de aprendizaje y de oportunidades laborales en un futuro. Si bien el diseño 3D y la impresión de distintas piezas es algo que probablemente muchos colegios están recién iniciándose, el hecho de que puedan adquirir ciertas habilidades respecto a diseño de estas mismas piezas y al uso de este mismo tipo de máquinas, de implementación, genera otro tipo de pensamiento de los estudiantes, que pueden ayudarlas a futuro a generar distintas iniciativas de emprendimiento y que también las pueden llevar a otras áreas que no necesariamente tienen relación con el diseño 3D, sino que con el diseño en particular. Las estudiantes agradecieron este aporte, ya que podrán poner en práctica todos sus conocimientos teóricos. Esto es algo que en realidad necesitábamos y era lo que podemos tener, además de que antes solamente teníamos en mente los modelos que podíamos desarrollar, ahora nos tenemos acá en las manos. También estaría el de simulador de empresa, que es el que hablaron nuestras compañeras, que tenemos como una empresa cada una. Y así podemos tomar decisiones y ver cómo podemos desarrollar la empresa. Los dineros a los que tuvo acceso el establecimiento son parte de la convocatoria 6.0 lanzada por Mineduc en 2020 y que consideraba un máximo de 100 millones por unidad educativa. Podían postular corporaciones municipales, municipalidades y establecimientos particulares subvencionados a estos recursos destinados a la adquisición, traslado e instalación de implementación, equipamiento y mobiliario necesario para impartir las especialidades en los liceos.